Ahorita te tomas un tallercito de cualquier cosa y ya juras que sabes de eso y vas y lo dices, y lo dices mal, diagnosticas mal. Es entretenido, y el ego mientras estés en esa búsqueda va a ser entretenido, es decir, haciendo cursos, talleres, metiéndote en cosas, o buscando sensaciones y experiencias, desconociendo que en realidad la espiritualidad tiene que ver con la práctica de la realidad que cada uno ocupa. Y yo, está cabrón, y entonces cuando me doy cuenta de eso, de repente fue como que me explota la cabeza y digo, fuck, entonces, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ahora, si ya no tengo estos escudos en donde yo me escudaba, entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? O sea, me empecé a preguntar una cantidad de cosas. A mí me gustaría que también explicaras un poco por qué, porque la gente luego dice, bueno, puedo cambiar de número, puedo cambiar de personalidad, o sea, porque sí es muy chistoso que a través de nuestra vida cambiamos demasiado, ¿no? O sea, yo soy la persona que llora hace cinco años o hace diez, o sea, soy otra persona completamente distinta, pero sigo teniendo el mismo tipo, el mismo patrón, el mismo número. O sea, las bases siguen siendo las mismas y sigo repitiendo muchos de los patrones de toda la vida, ¿no? Entonces, explícanos un poco por qué solamente tenemos ese número que se forma en esa infancia y a partir de los trece ya, o sea, te quedaste con ese número y ya no cambia, ¿no? Sí. ¿Y cómo es esto? Porque mucha gente va a decir, ay, me estás encasillando, me estás limitando. ¿Por qué? Bueno, explícanos. Ese es el otro rollo, mejor dicho. Por lo que es más atacado el eneagrama es precisamente por eso. Sí. Generalmente, generalmente, esos ataques vienen desde el desconocimiento. Sí. O sea, generalmente la herramienta la ataca al que no la conoce, porque es que si la conoces te das cuenta que es lo que menos sirve es para encasillar, es decir, o sea, mejor dicho, que la ataquen con otra cosa, ¿sí? Pero para eso no, porque el que dice que el eneagrama es para eso es porque no lo conoce, así de simple, ¿de acuerdo? Ahora, la personalidad no cambia porque de alguna manera representa lo que nosotros vinimos a aprender. Lo que sí cambia es que en la media que nosotros somos conscientes, no va a ser la estructura de la personalidad ni nuestros anclajes mentales los que van a generar los resultados de nuestra vida. Quiere decir que el eneagrama te enseña cómo trascender el destino y cómo convertir ese destino en ese aprendizaje que te permite desarrollar las cualidades para servir en este planeta. Y míralo bonito, ¿sí? Entonces, lo primero que te recuerda es cuál es tu lugar, qué viniste a aprender. Y te dice, una vez que aprendes, entonces tienes algo para entregar, ¿sí? Es decir, te enseña a servir porque finalmente la liberación del ego es entender que nuestro propósito es un propósito de servicio en este planeta. Pero un servicio es de una arista totalmente distinta. Servir no entendido como el interferir con los procesos y los aprendizajes de los demás, servir no como ayudar a otros, servir entendido como... Servir es ayudar, por favor explica, está increíble. Yo cuando me volaron los sesos, cuando todo el mundo cree que servir es ayudar, por favor explica. Es que es lo que nos han metido, o sea, servir es entender que nosotros somos medios a través de los cuales, ¿sí? Podemos proyectar unas virtudes necesarias para que en este planeta haya armonía. Entonces, nosotros estamos muy metidos en el tema de pensar que esto se va a solucionar de manera colectiva. Y la única solución que tiene este planeta es individual, Ashley. Es decir, yo lo único que me puedo hacer es cargo de mí. Y el servicio significa dar lo mejor de mí ahí en ese lugar que yo ocupo, reconociendo que el lugar en el que estoy es el necesario para mis aprendizajes. Y esa es otra cosa que es súper bonita porque la mayoría de los seres humanos vivimos luchando contra el lugar que ocupamos. Pensando que es que yo estoy en el lugar que no es. Exacto. Eso es lo otro que te muestra la herramienta. Y te dice, oye, tú siempre estás donde estás y la vida siempre te está mostrando lo que necesitas aprender para que puedas encontrar lo mejor que hay en ti. Entonces, ahí es donde digo que nos invita a dejar de luchar. Y pensamos al contrario, que siempre estamos en el lugar incorrecto, que siempre estamos donde no debemos estar, que siempre nos falta algo, ¿no? Cuando es completamente incorrecto. ¿Y qué pasa con la gente que se sobrevalora y se cree un chingo porque está ayudando a un chingo de gente? Por favor, dime. Pues es que eso sí que les da duro. Esos yo creo que son los que más les cuesta. Porque hay algo que a mí me jode mucho y que digo que cada vez hay más en esta búsqueda superficial de espiritualidad que estamos viviendo como humanidad. Y es el ego espiritual. Y es este cuento de la gente entonces que ya se cree consciente o que se cree ya trabajada. Porque además hay otra cosa con la que el ego se entretiene mucho. Y es que al ego le gusta mucho pasar a lo trascendental saltándose lo básico. Y es como si un alumno de primaria quisiera entender pues cómo mandar un cohete a la luna sin saberse las tablas de multiplicar. Entonces, el ego nos hace pensar que la espiritualidad está en otro lugar. Por eso es que nosotros vivimos con esta búsqueda de sensaciones, ¿no? Buscando bebedizos, cosas, rituales, sentir cosas. Por eso es que nos imaginamos que la conexión con el universo es algo que se siente y estos estados, digamos, de éxtasis que es lo que se vive buscando. Y finalmente, esa entretención, porque no es más que eso, entretención. Es divertido. Es entretenido. Y el ego, mientras estés en esa búsqueda, va a ser entretenido. Es decir, haciendo cursos, talleres, metiéndote en cosas o buscando sensaciones y experiencias desconociendo que en realidad la espiritualidad tiene que ver con la práctica de la realidad que cada uno ocupa. Es decir, que el altar donde nosotros necesitamos honrar a Dios o a lo que creas es el lugar que ocupas. Es el cuidado de ti mismo. Es cómo tratas a tus hijos. Es cómo respondes a tu trabajo. Cómo eres como ciudadano de este planeta. Entonces, es una espiritualidad muy aterrizada, pero que te muestra que ahí, en eso simple, está la comprensión profunda de esa conexión que estamos buscando. Pero yo no me puedo saltar ese camino. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente? Que va y hace dos talleres, se pone un cuarzo en la cabeza y empieza a hablar del más allá y de la manifestación y de una cantidad de cosas. Y yo digo, pues, puta, ¿en serio? Y de nuestra grandeza. Y yo digo, oye, pero espetito, mentico, ¿qué es que la grandeza no es mía? ¿Sí? ¿Cuál grandeza? Y no es porque seamos poco, sino porque yo no me puedo dar crédito de algo que no me pertenece, sino de lo que soy parte. Y eso es muy distinto. Exactamente. Sí, es que sí. Y a mí me encanta cuando dices que, como muchas veces pensamos que estamos haciendo algo importante en ser los rescatadores o ser los que estamos ayudando. Y me encantó cuando dijiste en uno de tus talleres que, de alguna manera, estás haciendo lo contrario. O sea, si tú dices, si tú quieres ayudarte a que salga de donde está, estás metiéndote con su proceso evolutivo y para un beneficio de tu ego, ¿no? Nada más para tú sentirte bien, porque no te hace sentir. Entonces, eso me parece muy interesante. Digo, creo que lo dije fatal, pero me gustaría que tú lo dijeras en tus palabras. No, es que, no, 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 lo dijiste perfecto. Pero básicamente es como si tú vieras acá y tu hija, ¿sí? Que tiene problemas con los números aprendiéndoselos. Y entonces tú dijeras, oye, ¿sabes qué? Para que no tengas problemas con los números, ven que yo sé sumar y te hago la tarea. Tal cual. O sea, es decir, estás acabando con su capacidad. Y lo mismo pasa cada vez que nosotros interferimos en los aprendizajes de los demás, ¿sí? ¿Por qué interferimos? Y ahí es otra cosa bonita. Porque no hemos comprendido el propósito pedagógico detrás, primero, ni de los aprendizajes de nosotros, porque si yo entendiera los míos, respetaría a los de los demás. Ahora, lo interesante es que mientras yo estoy entretenido en los de los demás, ¿sí? Puedo hacerme el huevón con los míos. Exacto. Y eso es lo que a Lego le encanta, ¿sí? Sí. Entonces, ahí les digo que el Enneagrama siempre nos recuerda que la tarea es aquí. Y mira que estamos hablando de todo menos de números. Entonces, en ese orden de ideas, esto no es ni para hacer test en Internet. Olvídate de la idea que yo cogiendo un libro que hace cuatro chistes de cada tipo de personalidad, porque el Enneagrama no es para eso. Y hay un sobre el Enneagrama que los puede desviar a cosas que ni al caso, ¿no? Es que la mayoría de información es muy pobre, porque además trabajarlo en profundidad primero es exigente, ¿sí? No es cómodo y no es lo más vendedor del mundo. Entonces, el otro discurso de vivir haciendo chistes y memes con cada tipo de personalidad y ponerle un número en la cabeza, pues, vende, ¿sí? Sirve para vender libros, sirve para que la gente juegue a los numeritos, sirve para que hagamos reuniones con las amigas y juguemos a adivinar, porque eso es lo otro. La gente compra un libro y cree que ya sabe. Y entonces uno dice, pues, puta, o sea, ahí es donde te digo que es como coger y es porque me veo, no sé, Good Doctor o Doctor House o cualquiera de estas cosas, un bisturí y decir, oye, me acabo de ver una serie en Netflix, ven, yo te opero. Y uno dice, pues, puta, ¿en serio? Y sí, la gente cree que sí. Sí, es por eso que es tan delicado. Y digo, pasa con todo, ¿no? Con toda la información. Con todo. Ahorita te tomas un tallercito de cualquier cosa y ya juras que sabes de eso y vas y lo dices y lo dices mal, diagnósticas mal. Pero es que míralo, míralo con cuántas personas no dirían, oye, pues, qué fácil ser actriz, ¿no? Si yo tuviera esa cara y esos ojos y la suerte, puta, ve y párate enfrente. O sea, ve y graba una película. O sea, yo te veía la semana pasada, las horas en las que te acostabas grabando el clima. Tú y yo, puta, el trabajo. Nosotros creemos que el trabajo de todo el mundo es fácil. Y básicamente por lo que te digo, porque como estamos tan orientados a estar entretenidos con lo que pasa afuera, no le dedicamos ni tiempo, ni calidad, ni esfuerzo al trabajo más importante, que es el trabajo interior, es el trabajo con nosotros mismos, que además es un trabajo bien exigente, que tú lo viste. ¿Te acuerdas cuando te lo dije? Te dije, oye, yo de una vez te digo que la vaina es a trabajar, porque además si no se trabaja, el nivel de respuesta es muy pobre. Está increíble, porque yo te quiero contar, y a todos los que nos están viendo, les quiero contar un poquito de mi experiencia con ese taller que tomé del Enneagrama tuyo. A mí me encantó. O sea, yo entré y sí salí como completamente con el cerebro que me explotaba. Yo los tomaba por YouTube, o sea, veía como los links, y mientras hacía ejercicio todos los días, iba escuchando el taller, ¿no? Y sí fue súper, súper impactante, porque me empecé a dar cuenta que todas esas cositas que yo había guardado, como de las cuales yo me sentía súper orgullosa de mí misma, y de mi personalidad, y que yo lo guardaba como trofeos en mí, y de es que yo soy tan linda por esto, y es que yo soy tan buena por esto, y es que yo soy tan chingona por esto otro, de repente cuando sacas mi número, o sea, cuando empiezas a leer el que supuestamente es mi número, empiezas a decir que mi número hacía todo eso, pero que es una respuesta que hace el ego como pues para encasillarse, como para no tener que hacerse tan responsable, y para no tener que batallarle, ¿no? Está cabrón, y entonces cuando me doy cuenta de eso, de repente fue como que me explota la cabeza y digo, fuck, entonces, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ahora, si ya no tengo estos escudos, en donde yo me escudaba, y entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? O sea, me empecé a preguntar una cantidad de cosas tan interesantes que sí me bajaste el ego al piso, o sea, sí te lo cuento, que después de ese taller me quedé así de hecha cucaracha, así de que yo, y entonces, ¿qué pasó? ¿Y entonces qué? Fue padrísimo, porque entonces empecé a detectar, pues, todas estas cositas y patrones, dije, claro, por eso me sigue, por eso a cada rato me pasa esto, por eso sigo viendo este patrón, por eso me siguen pasando estas mismas cosas, ¿no? O sea, como que por eso reacciono de esta manera a esto, y empecé como a ser mucho más observadora de mi entorno, empecé a ser sobre todo observadora de mis reacciones al entorno, y empecé a simplemente no seguir reaccionando de esa manera. ¡Gracias! ¡Gracias!